Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento El haz Estrellas huir Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol sus en mí Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Que desde el izquierdo Al Salvador En Dios Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufió Sufió Por mí Murió Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Mi corazón entona la canción De ti Cuando el Señor Me llama a su presente Al dulce hogar, al cielo de esplendor, me adoraré, cantando la grandeza de su poder. Infinito amor, mi corazón entona la canción, cuán grande es ser, cuán grande es ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande es ser. 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 Cuán grande es ser.